hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo tengo por aquí este equipito de música un yamaha tsx 130 el cual el dueño pues dice de que no se le enciende el display funciona o parece ser que funciona todo menos la iluminación del display y bueno lo tengo conectado a la red eléctrica y voy a ponerlo en marcha parece ser que algo de sonido sí que hay pero no ilumina nada no hace nada no se ve absolutamente nada y ver pues qué es lo que le ocurre así que vamos a abrirlo aquí lo tengo ya destapado esto es la tapa que está el equipo desmontado esto es la tapa donde va el display fl en este caso y ahora lo que debería hacer pues es sacarlo y medir el filamento que no estuviera pues cortado pero no lo voy a hacer porque ya he dicho que más o menos me medio y conozco esta avería y más o menos sé que puede venir no de aquí sino de lo que es la parte de la alimentación así que lo que voy a hacer ya es directamente irme a la fuente de alimentación hacer unas cuantas revisiones y veremos a ver si es realmente de allí o no no lo sé muy bien tenemos aquí la parte de control la parte digital y creo que también la de amplificación por debajo tenemos la parte del lector de del compact disc y aquí detrás tenemos la fuente de alimentación toda esta placa es la fuente de alimentación pues sabéis que voy a hacer voy a medir condensadores electrolíticos todos los que hay a ver si encontramos alguno que esté pues esté mal y haya que cambiarlo o algo porque ya digo que es esto este aparato suele fallar de electrolíticos pues hay que desmontar esto vale pues mira empezaré precisamente por el que no veía de descapacitado veamos tenemos estos de aquí empezamos bien este se va a librar este otro de aquí se libra se libra se libra se libra se libra este de aquí y tenemos ya este de aquí este de aquí este de aquí se libra y tenemos ya y tenemos ya este de aquí este de aquí se libra y tenemos ya este de aquí este de aquí veamos se libra estos dos gorditos estos dos gorditos de aquí veamos se estará viendo bueno yo que sé si se está viendo o no se libra y y se libra y se libra que me quedan me quedan estos tres de aquí este de aquí este de aquí este de aquí se libra se libra no se libra 203 203 este no este está demasiado elevado la SR la SR está demasiado elevada a ver estos dos este de aquí la SR está por las nubes así que está mal y el otro es este de aquí pues más de lo mismo más de lo mismo o eso aparenta vale analizado condensadores a cambiar este de aquí y estos tres de aquí es lo que en principio he visto que está mal que no quiere decir que sea la avería pero lo más probable lo más probable me voy a ver de de cuántos son 6 47 estos de aquí 22 100 y bueno es igual los saco y los miro afuera pero vamos y esto no lo veo este hay que sacarlo bueno vale pues venga hay que ponerse a ello quito condensadores y los cambio no hace falta que lo veáis voy a quitarlo pues con el de soldador simplemente y los nuevos pues los voy a soldar que lo a más y lo que y lo que ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ay, amigo! Que ya hay algo de iluminación. A ver si funciona. Voy a darle a long. ¡Gelo, hello! Pues, hello, hello. USB no conecte. Ya hay iluminación. Tengo que probar a ver lo de la bandeja porque no habría. Me imagino que es la gomita. Esta gomita hay que cambiarla. A ver, que paro. Esta gomita hay que cambiarla. Hay que cambiar. Mira, que está deformada. La goma de la bandeja hay que cambiarla. Por eso no me abría. Voy a buscar una gomita. Pues aquí está ya cerrado. Ya lo he comprobado. Funciona todo. Excepto la búsqueda de emisoras de FM porque se necesita el mando a distancia. Así como la propia iluminación del display está bastante bajita. ¿Veis? No se ilumina mucho que digamos. Eso se regula a través del mando a distancia. Algo que el dueño no me ha traído. No me ha dado. No lo tengo aquí. Pero bueno, todo lo demás funciona perfectamente. La bandeja abre y cierra correctamente. Que antes le costaba horrores porque la goma patinaba. Y bueno, pues era una avería que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, ya que estamos puestos, pues mira, nada. Le regalo la reparación del cambio de la gominita. Así el dueño, pues que quede contento. Y nada más. Yo creo que, bueno, pues está reparado. El cambio de condensadores. Funciona, funciona todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo, pues, bastante cortito. Pero bueno, es lo que hay. Reparaciones sencillitas. Pues vídeos cortitos. Si os ha gustado lo que hago y cómo lo hago, podéis dejar un me gusta. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Así también ayudáis a que siga creciendo. Y yo que pueda seguir, pues, subiendo más reparaciones como esta o de cualquier otra clase. Nos vemos aquí, en un próximo vídeo. Cuidaros. Chau.